Música Luego de un llamado que hizo el sector de San Gabriel, se logra la limpieza de la quebrada El Molino, en un trabajo mancomunado de la Defensa Civil, la CAR, la Dirección de Ambiente y Espacio Público, Policía Ambiental, Oficina de Gestión de Riesgo, Comunidad, entre otras. Pues bueno, básicamente hoy lo que se va a realizar es la limpieza de la quebrada El Molino, una nota que hicimos anteriormente donde manifestamos la urgencia de realizar la limpieza de viva la ola invernal que estamos atravesando y evitar que haya alguna emergencia con respecto al desborde de la misma. Hoy se encuentra la CAR, se encuentran los bomberos de Zipaquirá, la Cruz Roja, la empresa de acueducto alcantarillado y aseo y está la inspección de policía y la policía como tal. La intención es darle inicio a dicha jornada y la presencia de las autoridades básicamente es por la negativa de los administradores o dueños de la finca que no nos permitieron el ingreso en la mañana de hoy y pues lo vamos a hacer por un costado del barrio. La intención básica de esta actividad es darle cumplimiento a la orden judicial en el marco de la acción popular que está instaurada desde el año 2009 sobre la limpieza de saquebrada y pues empezar a mitigar el riesgo que tenemos de desbordamiento de la misma. Bueno, ¿cómo se encuentran niveles de esta quebrada? ¿Están normales o aumentados en estos últimos días? No, pues afortunadamente el nivel está actualmente normal, pues de hecho nos va a permitir una limpieza más fácil porque podemos ver en qué estado se encuentran los residuos que están allí acumulados y pues va a ser un poquito más fácil la tarea que ellos vienen a realizar el día de hoy porque todo se va a hacer de manera manual. Bueno, ¿qué respuestas les ha dado ya ahorita la dirección o la administración pública del municipio de Zipaquira? ¿Cómo va a ser el trabajo en mancomunado con la comunidad? Pues bueno, afortunadamente logramos tener respuesta y lo que estábamos pendientes era de la confirmación de la CAR para poder realizar dicha actividad y pues bueno, se encuentran hoy todos los involucrados y ojalá lo podamos llegar a feliz término al final de la tarde del día de hoy. Bueno, William, muchísimas gracias por esta información tan importante para toda la comunidad zipaquireña. Bueno, nuevamente agradecerle a ustedes por estar pendiente de esta solicitud que hicimos nosotros a través de ustedes y esperemos podamos darle un seguimiento al avance de esta limpieza. El día de hoy nos estamos realizando limpieza, jornada de limpieza, con las diferentes entidades que conforman la gestión del riesgo dentro del municipio. Tenemos también el apoyo de la personería municipal, de la Policía Nacional, de las demás entidades como lo son Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, la CAR, Empresa de Acueducto. La idea es poder realizar la limpieza de esta quebrada teniendo en cuenta la gran afluencia de lluvia que hemos tenido y el aumento del caudal, que es lo que queremos, minimizar los riesgos que se nos están presentando en este momento a las viviendas, colegios que se ven afectados y carreteras que tenemos para evitar así cualquier riesgo o cualquier inundación que se pueda presentar. Entonces, contamos con todas las entidades para poder realizar la jornada. Bueno, hablemos un poco sobre la demora que se pudo tener para atender este caso anteriormente. ¿Cómo se ha venido dando esta respuesta y qué mantenimiento como tal se le va a dar para poder prevenir cualquier riesgo? Bueno, lamentablemente la coordinación ha sido bastante complicada porque hoy tenemos a muchísimas entidades entonces coordinarlas a todas al mismo tiempo que pueden disponer de los recursos del personal sí fue bastante complicada, ya esta es nuestra tercera vez y es la vencida, menos mal, gloria a Dios porque ya tenemos acá todas las entidades y muchísimo más apoyo, tenemos a todas las entidades que desde un principio tal vez no se habían convocado. Las otras dos oportunidades donde no se pudo realizar fue la oportunidad para evidenciar que necesitamos muchísimo más apoyo y eso es lo que estamos haciendo hoy estamos con todas las entidades competentes, con todo el personal para poder realizar la jornada. Como te le decía, para minimizar los riesgos están asociadas a las personas y a las viviendas que están cerca de esta fuente hídrica y así pues poder protegerlas de cualquier riesgo inminente que se nos pueda presentar. Bueno, ¿ustedes le van a hacer mantenimiento a las otras quebradas que se encuentran en el municipio de Zipaquira o se van a centrar específicamente en esto? No, la idea es poder realizar en demás quebradas dentro de nuestro municipio que estén afectadas o que tengan algún desvío del cauce o alguna interrupción dentro del cauce para que su flujo no sea normal. Entonces, Empresa de Acueducto tiene ya un cronograma para realizar todas estas limpiezas y ellos las van programando según las prioridades y según la ubicación y el personal y los equipos y la maquinaria que se cuente. Bueno, por último, ¿cuál es el llamado de atención que ustedes le realizan a la comunidad zipaquireña para que no botemos basuras a nuestras quebradas y ríos? Todos hacemos parte de la gestión del riesgo, esta no es una labor solo de una oficina o de una persona o de una entidad. Todos somos competentes para poder minimizar los riesgos que se nos puedan presentar. Por ende, es importante que sí por nuestro barrio, por nuestros vecinos, poder realizar jornadas de limpieza, poder reunir toda la comunidad. Las entidades obviamente son un apoyo, pero los primeros respondientes de todos estos requerimientos, de todo este llamado de atención también es la comunidad para que nos colaboren a realizar los mantenimientos, a poder avisarnos oportunamente, a poder liderar a la comunidad en sí, a las escuelas, a las juntas de acción comunal para que esto sea un trabajo de todos. Y pues obviamente tener presente que no debemos arrojar basura, que no debemos arrojar nuestros desechos a las aguas y a las fuentes naturales, porque nos vamos a ver afectados todas las personas. Gracias. Gracias.